Hola, soy José Luis Zaragoza, asesor comercial en el Departamento Industrial Ligero en Hijos de Pernoctesco. Esta semana os traemos nuestra Vito, furgón largo 114. Una furgoneta que con 136 caballos y un largo total de 5 metros 14, lo hacen un vehículo especial para la carga de cualquier tipo de mercancía. En su parte trasera tenemos doble puerta, batiente, con apertura a 180 grados. Y nuestro acabado pro va forrado con suelo de madera y cubierto hasta el antepecho. Y estamos en el interior de nuestro Vito furgón. Viene provista de nuestro radio con Bluetooth y USB tipo C para cargar el móvil o escuchar música, aire acondicionado, control de viento lateral, control de estabilidad, sistema Start-Stop y todo el equipamiento de conectividad de cualquier turismo o vehículo actual en el mercado. Espero que os haya gustado nuestro Vito 114 furgón largo. De este modelo tenemos varias unidades disponibles de entrega inmediata en nuestras instalaciones por un precio desde 31.124 euros. Podéis venir a verla y a probarla a Hijos de Manuel Crespo en la vida de Aenea 151. Pedidme información en el número de teléfono que sale aquí debajo o verla con sus fotos, pruebas y vídeos en nuestra web. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!